Me presento, soy el doctor Cabrera Santiago, pertenezco al Hospital Central de San Isidro, del equipo de cadera. Seguimos. El caso que vamos a presentar es una femenina de 81 años, ingresó por guardia por una fractura de su trocantélica izquierda tras caída de su propia altura. Como antecedentes presenta hipertensión, diabetes tipo 2 y una fractura de ambas muñecas hace 10 años. El paciente, un trato para destacar, que tiene PAMI. ¿Puedes avanzar, Edu? Sí, para que no sé por qué, dejó de compartir pantalla. Ahí está, ahí se ve. Sí, avanzado, bien. Ahí está. Sí. Santi. Bueno, ahí tenemos la placa al ingreso de la paciente. Según la clasificación que utilizamos nosotros, es una Saint-Germain-Mert 12. Germán, ¿qué tratamiento le harías? Bueno, teniendo en cuenta ese trazo que hay, que veo que hay un trazo bastante largo, yo por lo menos solidarizaría este fragmento distal, y una opción sería colocar un DCS con una rama larga, y otra opción podría ser colocar con algunas lazadas de alambre, solidarizar esos fragmentos, sintetizarlos, y colocar un clavo largo. Porque como se ha visto, como dijeron en las charlas, es un muy buen recurso la síntesis, cuando uno utiliza un clavo de las lazadas de alambre, porque se ha demostrado, contrariamente a lo que se creía antiguamente, que la vascularización del fémur no es longitudinal, entonces uno no ahorca el fémur, sino que es circunferencial. Por lo menos algunos estudios han demostrado eso. O sea, podría ir con cualquiera de los dos, de acuerdo a la disponibilidad del hospital. Por lo menos en esa dirección. Edu, ¿querés avanzar? Para aportar un poquito a lo que dijo muy bien Germán, las dos terceras partes de la circulación es endomedular, y solo una tercera parte es cortical externa. Entonces eso va más a favor de lo que decía Germán, ¿no es cierto? No estrangula el hueso la lazada alambre. Bueno, ahí se evidencia la tomografía que le realizamos, que se ve el trazo fracturario, una licua, ¿sí? La señal me 12. Avanza Edu hasta... Nosotros generalmente cuando... Bueno, ahí está la 12, la clasificación que usamos nosotros en el servicio, ahí, ¿qué tratamiento haríamos? Avanza Edu. ¿Digo? Sí. ¿O querés preguntar qué tratamiento haríamos? No, 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 avanzá, avanzá. Bueno, nosotros generalmente... Bien. Dieguito, Veneri. Carlos. En pos de la fractura, y acá se eligió un clavo endomedular, hay una lazada de alambre ahí abajo, vos que tenés experiencia y en clavos largos, ¿qué consideración harías? Yo hubiése elegido el mismo tratamiento, obviamente sería una reducción previa a la colocación con una lazada arriba, aproximal, y viendo el perfil, esa lazada abajo, no sé si es profiláctica, o le hicieron después de colocar el clavo, porque no, es un clavo recto ese, no respetar la curva femoral. No sé qué... Germán. Te muestro algo, Diego. ¿Con la flecha se ve mi flecha? Sí. Sí. Fíjate la punta de la flecha. Bien. Se lesionó la cortical con la colocación de clavo. Exacto. Perfecto. Lo que hicimos, el error que cometimos, es poner el clavo, el gama largo, el cuerpo principal, con intensificador de imágenes en frente. La paciente, como ven, en la axial, tiene un anticurvátum distal muy pronunciado, más pronunciado que lo habitual, y aterrizamos esa cortical. Lamentablemente hicimos una falsa vía a nivel distal, como se ve ahí. Edu, perdóname que te pasé rápido, pero quería mostrar este caso, quería mostrar este caso porque me parece, sobre todo para los chicos que nos están viendo, que están empezando con su formación, tener en cuenta esto en la planificación preoperatoria, porque no tanto ahora, pero los clavos nacionales, hay algunas casas comerciales que todavía son rectos, y si uno no tiene en cuenta esta curvatura, puede generar ahí abajo esa fractura, ¿no? Así que creo que la mayor parte de los clavos ahora modernos, acompañan la curvatura del fémur, y uno se queda un poco más tranquilo con eso, ¿no Edu? ¿Vos que viste la evolución de estos clavos? Sí, los importados tienen un poquito más de curvatura, los nacionales muy poco, y yo el consejo que daría como experiencia, es que cuando avancemos con un gama largo, siempre lo hagamos en la imagen del axial o perfil con el intensificador de imágenes. Después que hicimos, si ustedes miran, a mí me habría gustado bypasear más esa fractura, pero miren si yo ponía un gama más largo, volvía a romper la cortical abajo, entonces hay que tener cuidado de no decir, bueno, ahora le pongo uno bien largo y soluciono esa fractura, ¿por qué podemos hacer otra falsa vía? Fíjense que estoy al límite ahí de su anticurratum del fémur, y le puse una lazada de alambre para que esa fractura no se prolongara hacia distal. Gracias por ver el video.